Estudiantes del FPV de Gastronomía, que es un convenio que tiene UTU con el Centro Inclusivo Comunitario. Y bueno, queríamos, antes que nos cuenten cómo ha sido este desafío, y hoy presentando estas cosas tan ricas también. ¿Tu nombre y apellido dónde? Flavia Zubia Aguirre. Y, o sea, es una experiencia única porque cada vez aprendemos más y mejor todavía. ¿Y nada más algo antes de...? Sí, 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 claro. Y hago para vender también, que antes no hacía y hago para vender. Y vendo cantidad. ¿Has vendido bastante? Sí, bastante. O sea, ya la práctica del estudio se ha convertido en algo real en la vida. Sí, sí. Por acá, ¿cuál es tu nombre y apellido? Patricia Álvarez. Patricia, ¿tú también te has dedicado a vender o por ahora lo haces solamente para ti? Sí, no, no, lo pongo en práctica y me va muy bien también. Y bueno, para mí ha sido también un buen desafío también porque soy la mayor del grupo y estar todas las tardes rodeada de adolescentes. Me he sentido muy bien, más allá de... ¿La paciencia? Aprende. Paciencia de ambas partes, de ellos, de la profesantísima que tenemos. Y bueno, un lindo desafío, sí. Bueno, Bianca por acá, Bianca, nos gustaría que nos cuente qué cosas has aprendido a cocinar. Espejitos que me gusta cocinar, lindo, alfajores, que lindo. Alfajores, trufas también. Y estos que son cupcakes, ¿todos han sido cocinados por ustedes? Sí, todo, todo, todo. ¿Dulce y salado? ¿Dulce y salado? Sí, todo. Todo.